Seguimos acompañándote en esta tarde y bueno, tenemos muchas cosas para compartir con vos. Te decíamos al inicio del programa que íbamos a estar hablando acerca de un documento de la Repar que tiene que ver con el abordaje periodístico, que tiene que ver fundamentalmente con lo que pasa, ¿no? Cuando abordamos cuestiones vinculadas a la violencia de género y cómo en muchas ocasiones terminamos revictimizando a la persona que ha sufrido esto. Para eso está la licenciada Maru Gustalfaro, integrante de Repar. ¿Cómo estás Maru? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás Mabel? Bueno, en un día que no es habitual que nos visites, pero obviamente este hecho noticioso y después el comunicado de la Repar ameritaban, ¿no? Tenerte acá un martes. Sí, sí, la verdad que gracias obviamente por el espacio y para comentarles también por qué la Repar salió con tanta fuerza, no porque es el único artículo, ¿no? Sino porque ya hay una seguidilla, no solamente en el diario local, sino en diversos medios de comunicación sobre un abordaje bastante truculento de las informaciones y sobre todo de las informaciones ligadas a las mujeres, ¿no? Y el problema con esto, como bien lo señalabas Mabel, es el tema, sí, de la revictimización de las mujeres, pero también de dar absolutamente todos los datos de ella, de índole privada, en una situación de extrema vulnerabilidad y peligro. Porque recordemos que esta mujer realizó la denuncia el día domingo ante la alcaldía número uno en una situación de shock, de extrema vulnerabilidad también emocional y después de 20 años de tortura. Y esto quiero que también se entienda porque la gente tiene que realizar una empatía y no hablo solamente de la audiencia, sino también de los funcionarios públicos que toman estas denuncias y después esto, al otro día, aparece publicado en el matutino de mayor tirada de la provincia. Es una acción absolutamente irresponsable, no solamente del medio de comunicación y quien edite esa información, sino también de los funcionarios policiales, en este caso del servicio penitenciario. ¿De quién filtró todos esos datos? Todos esos datos, exactamente. Entonces, ¿hay revictimización? Sí, porque la mujer vuelve al otro día a tener toda su vida expuesta en un medio de comunicación de una manera además cruel, porque es un manual de la tortura, la descripción que se realiza en esa crónica. Y esto lo remarcamos así en el comunicado de la Red Par, porque específicamente cuenta, clasifica, enumera y detalla absolutamente todas las situaciones que vivió esta mujer de violencia y de tortura por parte de su marido y parte de su pareja. Esto, ¿cómo puede ayudar a la sociedad realmente a que salgamos de una situación de violencia? Esto en realidad lo que hace es impulsar más violencia, generar más violencia, porque los hombres que están y son unos violentos, ¿qué encuentran acá? Un decálogo, ¿no? De cómo hacer sufrir más a una mujer. Y esto aparece publicado en el medio de Mayor Tirada, que además tiene un alcance nacional y que después también sufrimos el copia y pegue de un montón de portales web a nivel nacional que toman esa información y la redistribuyen, ¿no? Que tiene otros soportes, porque convengamos que además del diario de papel está la versión digital, está también, bueno, aunada a otros medios, entre ellos Radio Salta, que no sé cómo habrá abordado, si en este caso la habrá tomado o no. La cuestión es que, de alguna forma, de igual que revisar la práctica periodística, hoy hablando en diálogo con Alejandra Cebrelli, hablamos también de la responsabilidad de los editores, ¿no? De quién conduce también esa línea editorial al momento de permitir que un material así sea publicado. Y esto es sin ánimo, como ella muy bien lo resaltaba, de ir directamente hacia personas, sino hacia la práctica en sí, a que podamos repensarlo y a que esto lo evitemos, ¿no? De todas las formas posibles lo erradiquemos finalmente de nuestras redacciones, de nuestros abordajes. Exactamente. Esa es la forma de colaborar con el Ni Una Menos, con el Viva Nos Queremos, con el Basta de Femicidios, con el Basta de Violencia en nuestra sociedad, repensar las prácticas periodísticas. Existen decálogos, existen organismos de derechos humanos que realizan recomendaciones, la defensoría del público. O sea, hoy periodistas, comunicadores, docentes, que quieren abordar información referida a la violencia de las mujeres, tienen marcos estipulados conforme a los derechos de las personas, porque acá lo que tenemos que plantear bien es que se comete un delito y una vulneración de derechos a las mujeres. Específicamente hablamos de lo que implica la violencia simbólica y lo que implica la violencia mediática, que esto está legislado por la Ley 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres. Y también lo que estipula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prioriza ante todo el derecho de una persona, de un ser humano. Entonces, tenemos que replantearnos nuestra práctica profesional conforme a la normativa legal. Y los funcionarios públicos que deben hacer cumplir esas normativas, mínimamente las tienen que conocer. Y mínimamente tienen que resguardar eso que necesita la víctima en el momento de realizar la denuncia y de hacer esto, ¿no? O sea, que es su integridad física. Porque ustedes creen, y esto es una pregunta para que realmente los quedamos reflexionando, que porque salió publicado en el diario ese hombre está preso hoy, ¿dónde piensan que está ese hombre violento que la torturó a esa mujer durante 20 años? Está libre. Está libre. Y esa mujer, ¿dónde piensan que está? Seguramente escondida y tratando de ser contenida en una primera instancia por las organizaciones de mujeres que son las que se movieron el día domingo y puntualmente la abogada Gabriela Gaspar con muchas otras, como con nuestra colega Marta César, que trataron por todos los medios de brindarle contención de todo tipo, no solamente legal, sino también psicológica. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ese hombre violento que torturó durante 20 años a su esposa, hoy está libre. Y esa mujer que ha sido torturada y que se ha escapado para no morir, además de asustada, tiene que estar escondida. Díganme si no es una incoherencia de la sociedad y díganme si no es una incoherencia de los medios de comunicación y de los funcionarios públicos que tienen que defender los derechos de las personas haber realizado esta acción de tamaña y responsabilidad que es brindar información que no tienen por qué brindarle un medio de comunicación. Entonces, pensemos un poquito y realmente hagamos una reflexión de lo que implica informar, de lo que implica abordar estos casos. Y lo pensemos también en términos comerciales. Si nosotros no apostamos a este tipo de periodismo y tratamos de leer otro tipo de contenido, seguramente las empresas periodísticas, porque son empresas, van a cambiar esos contenidos, los van a modificar, van a repensar la forma de que los sigan leyendo. Por eso también creo que como sociedad tenemos que criticarnos estas cuestiones, replantearnoslas y poner el foco en que no queremos este tipo de abordajes ni este tipo de noticias, sino que pretendemos que se trate con respeto cada información. La sección de policiales, de todos los medios en general, no es una sección que trabaje desde el respeto, sino más bien desde el amarillismo. Y lo digo generalizando porque pasa en el común de los casos, en una proporción de un 80, un 20%, quizás el tratamiento sea adecuado. Pero creo que tenemos que hacer esa lectura. Y bueno, ante situaciones como esta, es decir, la verdad no estamos de acuerdo con este abordaje. Si se puede dejar un comentario, que también a veces lo estábamos manifestando esto, es decir, no acuerdo con la forma en que esta noticia se trató, para qué dar más datos, bueno, desde cada lugar que uno tiene también poder realizar este tipo de críticas, ¿no? Que seguramente en algún momento repercutirá también en la cabeza de los empresarios. Sí, sí, seguramente. Decir basta de violencia, decir basta de muertes de mujeres, quejarnos sobre lo que ocurre en nuestra sociedad, implica que todos, desde nuestros lugares, pongamos un granito de arena. Entonces, desde el medio, desde lo empresarial, ser responsables con la información, ser responsables con la sociedad, desde la gente que lee estas noticias, nos hagamos esa pregunta, ¿por qué tenemos que leer estos contenidos de extrema violencia y eso nos tiene que dejar tan tranquilos, no? Entonces, repensar qué es lo que leemos, por qué nos gustan ese tipo de información, cambiarlas, criticarlas, modificarlas, empezar a mirar las sociedades de otro lugar, ¿no? Y, por supuesto, desde quienes ejercemos este ejercicio del periodismo, de la comunicación, replantearnos a diario la práctica. Porque si yo hago esto para que mi nota sea la más leída... Lo que ocurrió en este caso, por ejemplo, fue la más leída, ¿no? Que eso lo tenemos como un control a través de lo digital. Y además también, digamos, y esto fue una charla que tuvo el periodista con una de las mujeres de una de las organizaciones, cuando ella le recalcaba de que había datos que no se podían brindar porque tenía toda la información de lo que había ocurrido, el periodista le dijo, no, 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 despreocupate, que toda esta información no sale. Y de pronto al otro día, y le manda una suerte de información que saldría en el diario con un abordaje correcto y al otro día sale esta crónica, digamos, sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de respeto por esa mujer, por esa persona y sobre todo por el peligro y la vulnerabilidad que esa mujer todavía corre. Entonces... Esto también nos plantea quién hizo esos cambios, ¿no? Cómo modificó esa noticia, si fue la empresa, si fue el editor, quién fue el que tomó esa decisión, ¿no? Exactamente. Y ahí también se plantea esto dentro de la práctica profesional y lo dialogamos esta mañana en una entrevista radial con Alejandra Cebrelli sobre muchas veces cómo para vender se cambian los títulos.